Bueno y en las cárceles del país prácticamente ya no cabe una persona más. Las autoridades analizan la construcción de nuevos centros de detención para atender este problema, pero por el momento no se ve nada claro. Uno de los problemas más grandes en el sistema carcelario, sin duda, es el hacinamiento de reos. Los penales se encuentran al doble de su capacidad y las propuestas para resolver el hacinamiento son de largo plazo. El preventivo de la zona 18, el cual fue construido para 1.200 reos, en la actualidad alberga 4.000 detenidos. La misma situación se da en el Boquerón, en Santa Rosa y el Infiernito, en Escuintla. Sí, las presentan, lamentablemente por la cantidad de personas, pues es difícil el manejo de los mismos. En los centros carcelarios para mujeres también hay sobrepoblación. El tema de las cárceles es inevitable y es prioritario que se construyan ya. No pueden estar los reos hacinados de esa manera, tomando en cuenta que hay, por cuestiones salubres incluso, de enfermedades, dos reos incluso a veces en una misma colchoneta. El director del sistema penitenciario anunció que implementarán un plan para reducir el hacinamiento en las cárceles, el cual será trabajado con la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Gobernación. Bayron Ramírez, Azteca Noticias.